ahora sí muchachones mentira 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 era molestando dios mío dios no 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 señor invierno corra oh santo no si yo estoy seguro que muchos se preguntan por qué voy tan lento y esta primera vez que uno juega estos juegos es mágica sé que no tengo ningún interés en apresurarme y disfrutar de la atmósfera creo que es lo más importante una combinación de bloodborne con resident evil eso a mí me suena exquisito quieres ver el resumen del resident evil 7 biohazard claro ok mi nombre es ethan ethan winters me hagan tres años desde que todo lo sucedió en la habitación de la habitación de la habitación me estaba buscando a mi esposa que desapareció me trajo un e-mail de ella me dijo que venir a la habitación de 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 la habitación ella no estaba pensando bien me atacaron como algún tipo de animal me atacó asompleo a lo menos me descubrí que se estaba infectada por un tipo especial de moldante me miré todo la casa intentando encontrar un anticon un vacío, cualquier cosa. Las personas que vivían allí ya estaban infectadas. Lo que había dejado de ellos no era humano. La fuente de la infección era una bióquina que parecía como una pequeña chica. Nuestra nombre era Evelyn. Fue la familia de la mierda, y fue capaz de tratarme con los síntomas con el serum. Luego, Chris Redfield y sus compañeros de soldados aparecieron y salvaron a nosotros. ¿Es suficiente? Realmente no quiero hablar de lo que sucedió. Todo se ha terminado. ¿Saben qué fue lo más espectacular de esa escena, chicos? Que no mostraron la cara de Chris. Me pregunto por qué. ¡Muy bien, muchachos! Sean todos bienvenidos a este nuevo Let's Play, a esta nueva superaventura que hemos estado esperando desde hace un buen tiempo. Yo fui súper fan de la séptima parte, al parecer muchas personas también, porque esta es una continuación evidentemente directa. ¡Estoy emocionado! Un poco nervioso. ¿Y que vamos a comenzar esto, chicos? ¡Pero ya, muchachos! ¿Normal o hardcore? He ahí la gran pregunta. Iremos por ti con todo. ¡Uh! Ok. Vamos primero a normal y después vamos a hacer el 100% del juego. ¿Por qué no? No. 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 informalmente. No. Procure verlo al bisnito del cielo. El bebé uniste. Desafir ch cannotode deتres. Me harrió muy duro. 報ar wasnosela. Si, el Patlord vio desfoe. Pues le alegro le desovaredbre a veces y le cogulle su propio primo. ¡Qué dos hijos! Es una cara triste. con la sangre de grita, y le笑ó con joya. Pasando por la caída, las menacingas stormcadas loomían, y el aire se quedó tan caliente. La chica estaba llorando en sus brazos. Luego, un weaver apareció, y con un clic de sus dedos se creó la mista en una hermosa vestida. ¡Vamos, chica, se caló, se caló. Así que se caló y le笑ó con joya. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the fish king appeared and offered one of his many fins. Come, child, eat your fill. So the girl ate and smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry and summoned the other monsters. Terror filled the girl's heart as the wild wind rose around the beasts. Suddenly, a witch appeared, dark, yet regal. Esto parece salido de las reliquias de la muerte. Me encanta. Gifts we gave, but more you took, she snarled. So more, in turn, is due. In a blink, the girl was trapped inside a mirror. There. She's asleep. What is with the creepy story? She's only six months old. Woman at the store said it was traditional. A local tale. Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it, thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. Oh, por Dios, triángulo para cargar al bebé. ¿Quién es el artista de este videojuego? Eso parece salido como de Tim Burton. Your mother doesn't want to remember. I can't blame her. Oh, rayos, yo lo decía molestando. En serio, estoy cargando a Rose. ¿Did you say something? Nothing. I'll put her down. Ok, vale, muchachos. Esto se ve excelente. Me encanta, chicos. ¿Y en serio el hecho de que Resident Evil 7 haya sido más que todo enfocado? Wow, ¿qué es esto interactuar? ¡Oh, Mia! ¿Alguna llave o algo secreto? Resident Evil 7 más que todo fue enfocado en el horror psicológico y por lo que veo este es enfocado en el horror místico. Oh, Mia. ¡Qué maravilloso! La pregunta es quién tomó esta fotografía. ¿Tú me recuerdas como al inicio de Uncharted 4, saben? Pero sí, el hecho de que esto se vea más que todo como una especie de Castlevania Lords of Shadow en particular es lo que más me tiene atrapado. ¡Muchachos! Ay, por supuesto, como hemos visto algunos trailers y con algunos me refiero al primero de cuando llega Chris. Christopher. Esto está excelente. Debe haber una cantidad muy interesante de trofeos en esta parte, pero... La verdad que me recuerda también un poco a esta casita y la pareja y el bebé y demás a The Last of Us, parte 2. No, creo que podamos abrir la puerta. Pero vamos a ver con cuántas cosas podemos interactuar. Vale, esto ya me hizo dar hambre. No sé, chicos, estoy súper ansioso por ver qué. El hecho de que lo hayan conectado de forma tan directa mencionando a Evelyn y demás me encanta. Ya que digamos la séptima parte para nada y pues con justa razón habló de Neo, Umbrella y todo ese cuento de la sexta. La gran pregunta, muchachos, es ¿dónde carambas está Jake Müller? ¿Te acuerdan de Jake? Yo sí. ¡Wow! 2 de febrero de 2021, como siempre, estos juegos que cada que los lanzan toman lugar en el año. En el que estamos, es por eso que es muy complicado mantener a estos personajes jóvenes. Excepto Jill. Ok, entonces vamos a subir a la segunda... al segundo piso. A ver, ¿con qué nos encontramos? Porque es muy inusual que Resident Evil comience de esta manera con este tipo de storytelling. Recuerden lo que yo les dije en Resident Evil 3 Remake, muchachos. Jill ya vuelve a tener una cara, la cual es de Sasha Satoa, creo que se llama. ¿Eso quiere decir que vamos a ver a Jill en este juego? Obviamente mayor, pero... Ok, aquí el juego solamente me quiere presumir con puro Ray Tracing, el cual no tenemos acceso, aún. Pero hay que pensar todo lo que Capcom ha avanzado estos años con el R.E. Engine. Desde la séptima parte, Devil May Cry 5... Y ahora esto... Capcom, como me encanta que estén de regreso. Super extraño, nunca pensé que un Harry comenzara de esta manera. Y ya me conocen, vamos a inspeccionar todas partes. A tomarnos nuestro tiempo para descubrir cada secreto. ¡Miren estos monos! O sea que Ethan se preparó en estos años? ¿Joseph Kendo? ¿Referencia Resident Evil 2? ¡Uh! Nombre Rosemary Winters, fecha de nacimiento el 8 de octubre 2020, altura, análisis, oído, visión, tacto, reflejos, resultados normales, buena salud. Otras notas. Los resultados de los test sobre patógenos micóticos serán proporcionados por la BSEA. ¡Rose está bien! ¡Uh! ¡Información! ¡Los chicos! 6 de febrero de 2021. Me he vuelto a pelear con Mia. Le mencioné sin querer lo que pasó hace 3 años y perdió los nervios. Hemos conseguido empezar una nueva vida en Europa y por fin podemos criar a Rose como es debido. Aún así, todavía me siento como si estuviera atrapado en el infierno de Luisiana. Sé que a Mia no le gusta hablar de ello, pero... ¿Podemos realmente olvidarnos de todo lo que ha pasado y pretender que nunca ocurrió? ¿No deberíamos enfrentarnos a lo que pasó para poder vivir nuestras vidas con Rose, sin que esa sombra se cierne sobre nuestras cabezas constantemente? Lo menos que podemos hacer por ella. Así que a Mia piensa igual. No habría perdido los nervios en el hospital de esa manera si no le importase. Vale, entonces estamos retirados con un pequeño gran trauma por lo que pasó anteriormente. Tiene mucho sentido. Tratamos de recuperar nuestras vidas como superhéroes. Así que vamos a ver si Mr. Fantástico tiene algún comentario inteligente con su esposa. Y es que la encuentro. ¿Está bien? Estaba como un bebé. Mmm, eso huele bien. ¿Qué es eso? Oh, déjame, señor. Es churro de legume. Es una receta local. Wow, has ido completamente a la nativa, ¿no? Local wine, también. Pero si vas a seguir suelciendo toda la noche, quizás no deberías tener ningún. Tienes que dejar de preocuparse. Es solo que encontrarte a ti en Luisiana, la embarcación, Chris moviendo a nosotros aquí, la entrenación militar, todo lo sucedió tan rápido, ¿sabes? Bueno, al menos nos estamos todos juntos. Tú, yo, Rose. Ahora, todo va a ser... ¿Seriamente? ¿Crees que podemos olvidar de lo que sucedió en Luisiana? Lo sucedió hace mucho tiempo. Solo no entiendo por qué eres tan... Ok. Mira, salga. Ok. Oh, ok. Ok, adiós a mi teoría de que esa no era mía. Mira, oh, Dios mío. Pero quiero saber si esto va a seguir el mismo formato de Devil May Cry 4. ¿Chris? ¿Qué diablos? Disculpe, Ethan. ¡No! Preguntas, muchachos. Este juego me tiene, pero súper... Atrapado. Esa es la palabra. ¿Qué diablos estás haciendo con mi hija? Package secure, sir. Take him away. ¡I said get your hands off her! Ethan, no. ¿Qué diablos? Get him out of here. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? No hay problema. Nos vamos a ir. Esa es la doctora. Nos vemos en la semana. Hey, ahora. Pensar positivamente, ¿vale? Nos hablamos sobre esto. Sé. No nos hablamos nada de nada. Me digo que no es Rose que me preocupa. Entonces, ¿qué te preocupes? Mira, ella va a estar bien. Solo lo sé. ¿Qué más importa? Nos importa, Ethan. ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¿Vamos? ¿Hay algo que no te diga? Vamos, hablar conmigo. ¡Vamos! ¡Tengo que tomar esto! ¡Vamos! 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 Ok muchachos, desde ya Vamos a hacer una pequeña pausa Porque tenemos que conversar de lo que acaba de pasar Ustedes me conocen, a mi no me gustan los spoilers No tengo ni idea de lo que va a pasar en el videojuego Pero si conozco a mi querido y amado Capcom Aquí va mi teoría Si algo me enseñó El storytelling de esta compañía En especial en juegos como Devil May Cry 4 Es que Dante Primero supuestamente iba a ser malvado Y no, en la primera misión descubrimos que estaba atacando a demonios Y Nero ahora tenía que ir a perseguir a Dante Así que creo yo que aquí va a ser exactamente lo mismo Chris malvado, claro que no Seguramente es alguien haciéndose pasar por Chris O Chris está poseído O algo así No, creo que de la noche a la mañana vayan a cambiar su Brújula moral O algo por el estilo En cuanto a Mia Yo si tenía la teoría de que podría ser alguna otra persona Siendo una impostora Pero no parece ser el caso Me pregunto si de la nada Porque pues es lo que suele pasar Van a decir que todavía sigue con el hongo de Evelyn O algo así Para hacerla resistente a los disparos No lo sé Yo dudo que esté muerta Solo porque es Capcom Es inútil, muy bien ¿Y quién es esta persona? Objetivos de la misión Eliminar el objetivo y recuperar el cuerpo Poner a salvo a Ethan y a Rosemary Winters Transportar a los Winters a la zona C Para reconocimiento Necesitamos al menos dos agentes Para el transporte Un momento ¿Qué fue lo que pasó entonces? Vale Y una vez más Quiero darle crédito a Capcom Porque este no es un inicio tradicional Para nada de Resident Evil 7 El más dram... De Resident Evil El más dramático Había sido La sexta parte de la campaña con Leon Pero fuera de esa Estas cosas lentas Y explicativas No las tiene Ethan por ejemplo Y Mia Tienen toda la personalidad del mundo O al menos A comparación De lo que fue la parte anterior O sea Desde ya puede decir Muchas más cosas De lo que podía antes En la historia de los Bakers Espero que la jugabilidad Los rompecabezas y demás Estén a la altura Claro está No las que me recuerda mucho esto a Silent Hill por supuesto esta serie lleva 25 años así que hay inspiración de por todas partes y si van a tomar de los mejores que así sea no muchachos el ambiente está excelente de hecho también tiene un toque de The Evil Within 2 el cual lo aprecio yo creo que aquí la gran duda chicos es ustedes qué harían de estar en esta situación y más importante aún dónde está Leon o dónde está Jillian o cuántos años tiene Barry y Moira y Claire esas son las preguntas importantes Neo Umbrella eres tú porque sí muchachos hagamos otra pequeña pausa recuerden que en el juego anterior sombrilla azul era buena y sombrilla roja no no esa era mala la fue la última idea que se ocurrió me pregunto si iban a expandir eso ok muchachos hagan silencio ten callados porque esto está muy bueno no ya en serio el juego tiene ambiente tiene ambiente y eso es lo que es campeón en esta serie me pregunto si oficialmente vamos a ver la cara de Ethan en este juego obviamente no con moderaciones ni nada de eso digo modificaciones ni nada por el estilo porque ya a estas alturas todos sabemos cómo se ve pero no oficialmente ok esta cosa lo pone a uno paranoico ay sí risa nerviosa perfecto la última vez que bajamos una de estas escaleras nos atacó una chica súper poderosa y rabiosa madre mía esta cosa me tiene al borde de la silla yo sé que no hay cámara pero en serio no es nos tomamos nuestro tiempo interesante estoy seguro que este debe ser como el final del juego o algo así oh por favor oh creo que podría ir más rápido pero perdería toda la intención que genial es poder decir eso yo me voy me voy me voy me voy me voy de acá adiós hasta luego hasta pronto chao yo me voy me voy me voy a ir a la ¿Qué es esto? Vale chicos, nos largamos de acá Uh, trailer Sí, yo estoy seguro que muchos se preguntan por qué voy tan lento Y esta primera vez que uno juega estos juegos es mágica Sé que no tengo ningún interés en apresurarme Y disfrutar de la atmósfera creo que es lo más importante Oh por favor que salga el título Vamos videojuego, yo sé que tú quieres Por favor, oh por Dios Gabriel Belmont, oh por favor que salga el título, por favor No, no salió el título Por ahí en una parte leía como que Resident Evil Village es técnicamente Resident Evil 4 Esto debería ser Resident Evil Village 2 Y es cierto Oh por favor, un dedo de maniquí o algo así Está caliente Somos rastreadores muchachos Oh por favor, no se asusten Muchachos por favor No se asusten caramba Y pensar que en serio potencialmente así se va a ver Resident Evil 4 Remake Ok, hay varias direcciones entonces por las que podemos ir Y si algo nos enseñó la demostración es que necesitamos una llave O chatarra Vale, me largo de acá Y esto debería ser entonces donde anteriormente vi pasar ese cuerpo o lo que fuese Ajá ¿Qué hay entonces por esta parte? Pues sí muchachos, vamos a investigar qué Ok, está el de Esta cosa está enorme Perfecto Perfecto Ok, yo pensé que esto iba a ser como una ruta alterna pero comienzo a creer que esta es la vía principal ¿Cuál es la diferencia entre mazorca y elote? Es como lo mismo, ¿cierto? Esas son las preguntas importantes Quiero decir, creo que no tengo mapa Pero tengo mi pequeño inventario Fotografía familiar ¿Hay tesoros? No Está cerrado Por supuesto que lo está Diseño de videojuegos Tú vas a estar abierto ¿Te la golpeó con algo? Dale una patada, mi amigo Muy bien Muérete de envidia Jack Baker Ok Que no se note que cada paso que estamos dando es sumamente calculado Ay, por esta precisa razón Muy bien Muy bien, chicos Muy bien Que vengan Que vengan, muchachos Que vengan ¿Quién es? ¿Quién te envidió? No, nadie Hay un accidente En la calle ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, no Oh, no They're coming Who is? What the hell was that? ¿Tienes un arma? ¿Qué? Por favor, me diga que tienes un arma No, ¿por qué no debería? ¡No! 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 Hablando de tensión, muchachos ¡Hey! ¿Estás escuchando? ¡Hey! ¡Holy shit! ¿Qué? ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! Ok, estoy nervioso, algo bastante nervioso. Dios mío, ¿qué es lo que pasa con este lugar? ¡Rayos! Ese se parece como a Eddie Brutal. ¡Otra vez! En el juego pasado me cortaron la mano. Ok, ok, pensé que haríamos otra cosa. ¡Fuera de acá! Ok, esto debe ser un tutorial como para sanar y disparar y todo esto. ¿Tal vez no? Sabemos algo. Sabemos que son mortales y que sangran. Obviamente una cosa supongo que lleva a la otra, pero yo en serio pensé que esta iba a ser como una escena en donde algo nos iba a salvar y podía tener un poco más de balas, pero ya veo que no. Ya veo que no, chicos. ¡Crear objetos! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Interesante porque en serio en el juego anterior nos quitaron un brazo y creo que no lo engraparon o no lo pusieron con cinta adhesiva y obviamente el virus y todo eso. ¡Hey! ¡Recompensame videojuego! Realicé una acción. Vale, tengo que decirlo. Ya me siento un poco más seguro así sean con cinco balas. Solo un poquito más seguro. ¡Larguémonos de acá! Muy bien. Tal vez no es esa la dirección. ¡Dios mío! ¡Sí! ¡Vamos tranquilos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos a luchar! ¡Oh, por favor otra vez! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Por qué presiento que ya he avanzado un poco y estoy dejando una cantidad de coleccionables? Antes de ir por allá investiguemos. Pues sí, ya me conocen, estoy seguro que tiene que haber algo intrigante por esta parte. ¿Saben qué sería genial si pudiéramos prender fuego a esto? Como The Evil Within 1, que por alguna razón le quitaron esa mecánica a la segunda parte. Que pues eso también viene de Resident Evil 1 Remake. ¡Dios mío! ¡Esta cosa! ¡Me está haciendo paranoico! ¡Ajá! ¡Por supuesto! ¿Puedes bloquear puertas con...? ¡Ok! ¡Vale! ¡Esto es como...! Como Resident Evil 2 Remake. ¡Perfecto! ¡Aún hay más! Chicos, vamos con el mayor de los cuidados ¡Idan! ¡Madre santa! ¡Ok, amigo! ¡Tengo 15 balas! ¡No! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Oh no! ¡Esto fue estúpido! ¡Yo mismo me... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Eso es una mala idea! ¿Hay alguien detrás mío? ¡No! ¡Eso es! ¡Técnica de videojuegos 101! ¡Las puertas son mis amigas! ¡Oh por Dios! ¡Tiene! Ok, tal vez tengo que irme por otra parte Tal vez por allá ¡Ethan, salta! ¡No lo sé, mi amigo, mi hermano! ¡Piensa en algo, Taradín! ¡Vamos, muéranse! ¡Ok, la desesperación, muchachos! Creo que se murió esa cosa ¡Dios mío! ¡No! ¡No, no, 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 no. ¡Madre! ¡Santo Dios! ¡Cuchillo! ¡No! ¡No, ok, 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 ok! ¡Ah! ¡Esto es malo! ¡Esto es muy malo! ¡Esto es muy bueno! ¡Muy, muy, muy bueno, idiota! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Otra vez como Silent Hill! ¡Uy, la demostración! Ok, adivinaré. Entonces, por arriba no creo poder salir, sino que tengo que quitar la barricada de la puerta y exactamente. Ok, creo que en serio voy a pasar este juego sin los dedos. ¡Dios mío! ¡No! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! Ok, tal vez reaccionen al movimiento. Si no me muevo mucho, tal vez sus débiles sentidos no lo noten. ¡Balas, por favor! Ok, eso también. ¡Ah! ¡Ya! ¡Santo! ¡Dios! ¡Ethan! 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 ¡Ahora sí, muchachones! ¡Mentira, mentira, 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 mentira! ¡Era molestando! Un poco de pólvora. ¡Algunas balas! Ok, bueno, el juego ya comenzó a hacer un poco más de acción. De eso sí me estoy dando cuenta. Por mí no hay problema porque el ambiente está genial. Está relleno de harina. ¡Claro que sí! ¡Adiós! ¡No! ¡Ajá! Ya, 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 muchachos. ¿Nos vamos de acá? ¿En serio? ¡Jesucristo, muchachos! ¡Chatarra! ¡Sí, perfecto! ¡Lo que me hacía falta! ¿Más harina? ¿Sacos de harina golpearlos para cegar a los enemigos? Ok, eso me gusta. Pregunta, ¿también me cegan a mí? Ah, ¿cómo los golpeo? Oh, con esto. Ok. Ok, tal vez eso fue estúpido. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Puedo ser! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡No, no, 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 no! ¿Tienen armas? Tengo tantas preguntas y estoy tan conmocionado que no tengo ni idea que... No puedo saltar ahí. Munición de escopeta. Ok, ok, ok. Esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es muy malo. Muy bien, infeliz. ¡Azape de acá! ¿Crees que te tengo miedo? Ok, ahora sí, ahora sí, ahora sí le tengo miedo, señor. ¡Santo Dios! Quiero que se acerquen, quiero que se acerquen, estúpidos. ¿Sí? Vengan acá. Vamos, acércate, acércate, tarado. Ok, tal vez no tanto. ¡Qué diab... ¡What the... ¡Oh, por... ¡What the... ¡No! ¡Oh, está dolido! Bueno, ya. Oh, wow, igual que... Una vez más, igual que en la cuarta parte, cada vez que acabo con ellos, dejan dinero o municiones. ¡Dios mío! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Señor invierno, corra! ¡Oh, santo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No tengo idea dónde tengo que ir! ¡Dios mío! ¡Ah, no, señor! ¡Por inviernos! ¡Córrale! ¡Córrale, compañero! ¡Uh! Por supuesto que está cerrado. Yo sé que ustedes quieren, yo sé que sí. ¡Uh! ¡Ay! ¡La codicia, la codicia, la codicia! ¡Lo sé! ¡Mi enemigo número uno! ¡Adiós! Ok, giro 300. ¡No puede ser! ¡No! ¡San! ¡No, no, no! ¡Quítese de acá! ¡Córrale, córrale, córrale! ¡No! ¡Ah! ¡Está cerrado! ¡Crano de cristal! ¿Qué es esto, Indiana Jones? ¡Zape de aquí! ¡Ah! ¡La codicia, la codicia, la codicia! ¡No, no, 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 no! ¡Cuál codicia ni que nada! ¡Ah! ¡No sé hacia dónde! Esto estaba cerrado, ¿no? ¡Ah! ¡Siguen detrás! ¡Sí, siguen detrás mío! ¡Asumo yo que esto está cerrado! ¡Por supuesto que está cerrado! ¡No sea chismoso, Ragnadan! ¡No puedo salir por allá! ¡Oh, santo cielo! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡What! ¡Me encanta! ¡Me encanta esto! ¡Me fascina! ¡Este es como uno de los más grandes WTF en inglés! ¡Esto! ¡Esto está espectacular, muchachos! ¡No me vayan a matar, por favor! ¡Momento, ¿qué pasó? ¿Sonó la campana o qué? Díganme que va a aparecer el título Resident Evil ¡Oh, por favor! ¡Eh! ¡Tengo mi argolla de matrimonio! ¡Momento, ya no podré hacer larga vida y prosperidad! Bueno, ya Vale, tengo muchas preguntas Tengo muchas Ok ¡Primeras impresiones! ¡No like ants! ¡Uy, me pregunto cómo se llama ese trofeo! En fin ¡Primeras impresiones del videojuego! Porque ya llevamos casi como una hora contada en esto ¡Primeras impresiones! ¡Esto está espectacular! Me recuerda mucho a esa sensación que tuve cuando vi por primera vez a Resident Evil 7 De que obviamente con el tiempo uno solamente solo como que avanza y ya sabe que algunas escenas son ensayadas y todo esto, pero... Esa primera impresión creo que es mágica Esa primera impresión creo que es mágica Y bueno, la mía es bastante positiva Porque también me hace pensar qué más cosas podría haber hecho Y cuáles no debía ser Ok, por acá Ahora sí, ya Ya sabemos por dónde Ey, esta es la demostración En la vida y en la muerte Nos da gloria Uh, ¿helo? No deberías salir de aquí No es seguro ¿Qué diablos? Hey, ¿puedes escucharme? Es tú El padre de la niña ¿Puede? Hey, espera ¿Puede que Rose? ¿Está aquí? Rose Rose, sí 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 ¡Vale, ella está en peligro! Desde que Mata Miranda nos llevó a la ciudad, nos nos caja en la lluvia ¿Qué tal de hablar? ¿Masasas? Castle Bell ha representado peligro ¡Las están llegando! No! ¡Masasas! ¿Dónde está Rose? ¿Puede Mata Miranda? Mata de la lluvia para nosotros ¡Las están llegando! Ethan, la verdad es que ya estaba escapando muy lentamente Pudiste alcanzarla En vez de solo estirar la mano Ok, este territorio ya es mucho más familiar Por aquella demostración Aunque no tiene que ser el mismo Por supuesto, cosas como la escopeta ya la tenemos Y tengo mucha intriga por saber Cuanto ha cambiado Vamos videojuego ¿De qué hay cosas diferentes? ¿The Master of Unlocking? Jill nos sería súper útil Oh, grandes Lycans Monstruos lupinos de leyendas Rezo porque devoren nuestra carne Rezo porque nos hagan pedazos Una pregunta ¿Lycans no traduciría como licántropos en español? ¿O estoy mal informado? ¿Estoy traduciendo mal las cosas? Porque Lycan es licántropo, ¿no? ¿No podían poner la traducción? En fin Oh, wow Ganzúa Llave con insignia Uy, esto está excelente Y aquí... Oh, por Dios Oh, por Dios Miren este arte Lista Oh, por... Oh, miren este... Oh, por favor Esto es Castlevania Lords of Shadow Me encanta ¡Me encanta! ¿A quién se le ocurrió hacer este arte Y tiene letra grande? Vamos a leer Amanecer del 9 de febrero Bosque Debería haber sido una noche como otra Quiera Sin embargo Chris Redfield Irrumpió en mi casa Y destruyó a mi familia Ethan, ¿cuándo escribiste esto? Secuestró a Rose Le disparó a mía Y lo vi todo Me dejaron inconsciente Y ahora estoy en un bosque En medio de la nada ¿Qué está pasando? Además, Ethan Supongo que dibuja súper bien Miren eso, chicos ¡El arte de este juego es increíble! ¡El arte está fantástico, muchachos! Mañana del 9 de febrero Plaza del pueblo Encontré una aldea al salir del bosque Pero... Uno de los aldeanos fue atacado Una especie de bestia se lo llevó a rastras Conseguí sobrevivir a esa criatura Y una anciana me dijo que Rose está aquí En alguna parte Tengo que encontrarla Antes de que esos monstruos lo hagan El diario de Ethan Esto está excelente, chicos Lee el diario de Ethan Para ver información que has reunido Durante la historia Pasa las páginas con arriba Ahí abajo Ajá O cambia de categoría con a los lados ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! Esto es nuevo Esto es 9 de 9 Ok, objetivos Abre el mapa Tesoros Abre el inventario Con triángulo Y cambian el menú para los tesoros Los tesoros Los tesoros son muy valiosos Y pueden vendérselos al duque ¿Cómo sabes del move duque? A cambio de ley Los tesoros pueden ser examinados Desde varios ángulos Selecciona un objeto Y selecciona el comando Examinar Objetos clave Objetos clave Vale, los conocemos Cómo crear objetos Ajá Con L1 y R1 Saben que también me recuerda este diario Al de Nate De Uncharted Nuevo Ok, materiales Eso también lo tenemos Inventario Abre con triángulo Ajá Este arte está increíble chicos Me pregunto cuántas personas Van a pasarse el juego Y ni siquiera saber que esto existe Estanterías Bloquear ciertas estanterías Romper objetos Acceso rápido Recuperar salud Recargar Bloquear Correr Apuntar y disparar Mirar y caminar Esto también es nuevo ¿no? Nota en la nevera Nota de ETH Aquí tenemos todo chicos Perfecto Ok, me encanta Cómo está distribuido esto ¿De acuerdo? Sigamos investigando Esto está excelente Muy bien ¿Qué más elementos tenemos por acá? Tenemos lo del fluido químico Tenemos buenas balas Tenemos Tenemos esta área al menos Dominada Ahora La gran pregunta es Después de conocer Hacia dónde tenemos que ir En lo que jugamos anteriormente ¿Cuál es el mejor paso? Tan solo vean esto Tan solo apreciamos este mapa Que estoy seguro nos dirá Dónde están los tesoros Y demás cosas Pero solo por curiosidad Para ver si algo cambió Desde la demostración Vamos a echar un segundo vistazo Obviamente esto va a estar cerrado Y esto no lo podemos operar De momento Me pregunto ¿Cuál será el punto en el juego En donde tendremos que Regresar A esta locación Para abrir Todo lo que obviamente Está sellado? Ahora que lo pienso Creo que nunca investigué Esta parte Ok, con justa razón También se encuentra Fuera de nuestros límites ¿Ustedes vivirían aquí chicos? Creo que esa es una pregunta Interesante Obviamente no en este tipo De aldeas Pero por allá En las montañas Cerca de la nieve Ey, y si hay un castillo cercano Supongo que es un buen sitio Para visitar Pero ¿Ustedes vivirían Un lugar así? Ahora Vamos a estar súper atentos A tal vez si hay algún Medallón O algo Por el estilo Para ganar Algunas Recompensas Nunca están de más Mirar Muy meticulos ¿Lo ven? ¿Lo ven? Por eso es que Investigamos Cada rincón De hecho tampoco Recuerdo si investigué Por esta Oh Adivinaré Esa puerta debe estar cerrada Si Suena como Lo mismo que tuvimos Que vivir anteriormente Con Ashley Pero está bien videojuego Si quieres encabinarme En tu ruta lineal Por mí no hay problema Solamente vamos a tratar De memorizar Este terreno Ahora Esta me parecía Como una de las partes Más intrigantes En la demostración Pero que no podía Pasar mucho rato Tratando de descubrir ¿Qué significa? Vean esto Creo que este es Debe ser como El escuadrón De Foxhounds Presentándome a Todas las personas Importantes de este juego Como a los Cuatro jefes Y obviamente En el centro Estaría Madre Miranda Quien lo maneja Todo Entonces me Me encanta Es súper Súper interesante Como los señores De estas tierras Los cuatro grandes Jefes del videojuego Más el principal No lo sé Esta sección Dice mucho Y lo está contando Con un arte visual No como a través De palabras o diálogos De que Oh si sabías Que los cuatro señores No es como que No mira Aquí está uno El otro Le rendimos tributo Estas personas Están aquí Es puro Puro storytelling Visual Y eso me encanta Ok Spoiler No sé si spoiler Acabo de pensar en esto ¿Será que Madre Miranda Es como mía O algo así? Esta sección Claro que me acuerdo Y de hecho Aquí era donde estaba La escopeta En ese momento Y si está esto Es porque efectivamente Nos pueden emboscar Ok Esta mina ¿Cómo se supone Que Que sea la forma Más efectiva De usarla? Uy chicos Tenemos tetris No esperen Esperen ¿Cómo levantamos esto? Con cuadrado Oh por favor Música Maestro Esto va a ser Esto va a estar Muy bueno Vale Vale Supongo que Me pregunto Si podemos recoger Esta cosa Vale Tenemos Muchos Ítems Y creo que Está muy fácil La cantidad De recursos Que nos están Dando Si en serio Está muy fácil Creo que lo podría Reiniciar Y ponerlo En difícil Oh Mi tonto sentido De aventurero Esto es una Terrible idea Una muy Mala Idea Ah Por Dios Creo que le pegue Algo Creo que le pegue Algo No 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 Adiós Ábrame Oh Por aquí Había un pequeño Camino ¿Saben qué? No importa Hasta luego Ah No 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 No, 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 no. No, 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 no. Sí, es imposible que nos pongan a jugar con ellos. Sería interesante. Pero la cantidad de personalidad que cada uno tiene es súper genial y muy refrescante. Ok, sí, aquí hay ítems a diestra y siniestra. Tal vez está muy fácil esto. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Que vuelva a comenzar esto en dificultad difícil? Creo que el único objeto que no estoy seguro si debería tener en este momento es aquella calavera de cristal. Fuera de eso, porque creo que la gané como por suerte por matar a alguien que no debía al inicio del juego. No, 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 no. Ethan tiene mucha más personalidad aquí que en todo Resident Evil 7. Todavía me parece fascinante cómo lo están escribiendo. No está acostumbrado a refirme en otras personas. Lo siento. Estaremos seguros aquí, ¿no? Segururos aquí que ahí, eso es por supuesto. Hey, ¿sabes algo sobre lo que está pasando aquí? No hace sentido. La madre Miranda siempre ha protegido a nosotros. No hay respuesta de nadie. No hay respuesta. ¿Papá? Tenemos que entrar a dentro. ¡Miren ese machete! Just hold on a bit longer, papa. Hello? Anybody home? Maybe a familiar voice. Luisa, open up, it's me, Elena. Stop shouting. You'll draw the monsters. Julian, calm down. Who's this? A friend. Stay back. Father, for God's sake, Julian, let us in. No, they'll smell the blood. You'll endanger us all. My father will die out here. That's not my problem. What's going on? These people want to let a dying man into our home. Come now, these people are our friends. Go on, go inside. Come now. This way. You're not from this village. Uh, no. I'm Ethan. Julian, go make yourself useful and check the grounds. I said go! Well, if Elena trust you, then so do I. Come inside, Ethan. Wait here. I'll check on the others. Ah, ¿podemos guardar en las máquinas de escribir? Me encanta ese pequeño grande tal. Pero primero vamos a leer. Luisa, han vuelto a colarse. Se han llevado más ganado. Uh, interesante selección de palabras. No creo que consigamos sobrevivir al invierno. Ernest ha desaparecido. No sabemos dónde está. ¿Es posible que Madre Miranda nos haya abandonado? Lord Sad. Oh, por Dios, ¿se imaginan que Madre Miranda sea la novia o fuese la novia de Lord Sadler? Eso sí que llevaría esto a otro nivel. No hay forma de cambiar el ángulo tal vez un poquito más cerca. Tal vez no. Pero sí, toda esta arte me recuerda mucho a la séptima película que es la de las reliquias de la muerte, aunque son dos partes de Harry Potter. En donde es súper interesante que para hacer más real a un mundo muestren las leyendas que éste tiene. La forma que están usando aquí para contar la historia, el estilo de Tim Burton y todo esto, creo que son grandes adiciones. Es por eso que, otra vez, como por vigésima oportunidad, aplaudo a Capcom por los riesgos que está tomando. ¡Oh, esto está genial! ¡Oh, esto está genial! ¡Oh, esto está genial! ¡Oh, esto está genial! ¡Anton! ¡He ayudó a Leonardo y Elena! ¡Oh, esto está bien por nosotros mismos! ¡Por favor, Ethan! ¡Puedes un besito! Is this all that's left from your entire village? All that's left? All that's left? There is no one left! A worthless invalid, a stupid, wailing bitch. And you! You drag a bloody man and an outsider in here like it's nothing and expect to be all safe? There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half. But tomorrow? Tomorrow? Tomorrow we'll all be dead. Just like her damn husband. Put a sock in it, Roxanna! That's enough! This house has protected my family for generations. And drunk or not, you are all welcome and safe in here. Whatever. Can someone please tell me what the hell is going on here? We don't know. One day we were a quiet, devout village and the next the monsters came and attacked us. And they, they kept coming. Wait, Luisa. Where is your husband? Did they... No. No, he is out there. Somewhere. He went to get help. Yes, yes, that's, that's it. He went to fetch help. Let us pray for him, for all of us. Good idea. Come, gather. Great ones, hear our voice. Together as one in reverence, we call on thee within the endless dark to deliver us into fate's hands. As the midnight moon rises on black wings, so we make our sacrifice and await the light at the end. In life and in death, we give glory, Mother Miranda. Now, the tea should be ready. Come help me, Elena, please. That prayer, I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. You mean a hag? There is wisdom in her devotion, though. And I hope it protected her as it shall protect us. What the fuck are you doing? Leonardo, what's wrong? Are you okay? Holy shit. This, this part no deja... O sea, la primera vez que lo vi en la demostración... Elena, no dejes de volver. No, déjame ir. Pero no deja de impresionar en esta parte. Porque en serio no esperaba que nada de esto ocurriera de esta manera con esos personajes. Vamos, tenemos que ir. Como que es la primera vez que invierten tanto tiempo en darle tanta personalidad y los eliminan de esta manera. Esta parte me parece genial Es como si llegara Sarah Connor con una escopeta Ok, esa parte es genial No, no! Soire la jatuh No, no! Elena! Elena, no! There's nothing you can do! Papa! This entire place is collapsing! No... No you couldn't save him. He was already gone. Leave me alone. Ahora que lo pienso, Elena es una interesante selección de nombre, pues especialmente porque en la sexta parte está Elena y Deborah y son personajes principales, supongo yo que esta chica es uno secundario pero muy curioso que se hayan oído con ese nombre, ok, piensa Ragnadan, que era lo que había que hacer aquí, ah, no, pensé que tenía la llave maestra, uh, si hay varios ítems, otra vez diseño de videojuegos, tal vez es porque me van a arrojar muchas cosas pero aún así siento que, ah, tal vez solo es mi impresión, uh, ¿qué es esto? Oh, dinero, coge el destornillador y llaveros si lo necesitas, vale, perfecto, uh, llave de la camioneta, ¿destornillador o desatornillador? Entonces, ¿cómo dicen? Tienen acá, tienen un poco de papa, ¿qué es esto? ¿Será que tiene algo de cúrcuma? Copeta. ¡Ahora sí, muchachos! ¡Oh, es cierto, hay fuego, se me había olvidado por completo! ¡No se puede usar acá! ¡What! ¡Ahora sí, muchachos! ¡Vamos con todo! ¡Ah! ¡Dije! ¡Vamos con todo! ¡Exactamente! ¡Fuente! ¡Ethan! ¡Ethan, ¿crees entre bien? ¡Oh, está bien, déjome me volver a volver! ¡ creature, no hay tiempo! si he notado que esto es muchísimo pero muchísimo más cinemático que todas las partes anteriores tal vez no que el 6 esa introducción es súper lenta y dramática i no thank you Ethan you're kind I hope your family is safe I do too once we get out of here maybe you'll get to meet them that'd be good come on it'll hold there that's our way out thank God what then the village is still full of monsters we can't fight them there's too many hey hey don't talk like that we'll find a safe house to put you in until I can find my daughter my hunch is she's in that old castle no the place is full of nothing but blood and death do you want to be alone while you're father no it's not him not anymore wait it's not safe stay there come on give me your hand Ethan go save your daughter Lena don't give up reach for me eso por ejemplo yo tampoco lo esperaba otra vez todo el tiempo que le pusieron a Elena para descartarla de esa manera aunque quien sabe en serio parece que se fue pero muy interesante las decisiones que están tomando más que todo del desarrollo que están aplicando no chicos yo en serio no acabo de aplaudir a cap con muchachos vámonos de aquí nos largamos señor winters puede entrar tal vez no oh no ya 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 hemos estado aquí ok espera para esto ya tenemos la llave si no espera el desatornillador no espera destornillador palabras palabras chicos abre la puerta del castillo eso iba a decir ok momento madre miranda no es la señorita dimitrescu dimistricu dimitrisc dimitrescu yo siempre tuve la intención no la intención la el pensamiento de que no muchachos esto ya no me distraigo yo siempre creí que ese era el caso pero no interesante interesante a dónde va esto dónde está esa pobre alma creo que por todas partes si yo sé yo sé muchachos voy a paso de tortuga pero es que me encanta wow qué rayos ya está la señora anciana pero quiero tomarme mi tiempo para apreciar todo qué personaje más feliz me cae muy bien seguimos sin poder entrar acá cierto a menos de que el destorno momento el destornillador o por favor no ya no lo tenemos uno what ok no importa y asumo yo que tampoco tenemos ningún ítem por ahora para activar esto si supongo que eso sólo era de uso una vez vale vale ahora sí muchachos esto va a ser nuevo ahora sí que se abran las puertas que tiemble el suelo y tan winters viene por su hija porque ya mataron a mi vieja vengan para acá vampiros si algo me enseñó resident evil 4 oh trofeo eso no lo esperaba pero sí leon me enseñó bien ahí está agárrenlo te voy a amar bueno ya 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 Ok, ahí ya tiene que haber algo Tal vez no Wow Ok, qué susto, pensé que esa cosa era una serpiente Ok, esto va a ser algo Vamos a tener que usar eso en algún momento Vale, chicos, vale Esto es nuevo para mí Esto no estaba en la demostración Una vez más, chicos, Ray Tracing Cuando esté disponible Al menos para mí ¿Ustedes ya tienen PlayStation 5 o Series X? Series X, imagino No, chicos, a mí me encanta caminar de esta forma tan lenta Viendo cada uno de estos detalles ¿Y este quién es Magneto? Esto tiene que ser una referencia a cuando Jack Baker nos llevó a su casa Exacto, welcome to the family, son El hombre está bien ¿Dónde? Quiero decir que te vas a ir con él en privado. ¿Dónde el divertido en eso? Le dame a mí, y yo le voy a poner en un show que todos pueden disfrutar. ¡Oh, tan goshe! ¿Qué nos preocupamos por la carne y los circuses? La gente que sufra el sufrimiento es asegurado. ¡Gag, gag, y si la gente se corta en el castillo, blá, blá, blá! He escuchado todas tus argumentos. Algunos de vosotros eran más persuasivos que otros, pero yo he hecho mi decisión. Heisenberg, el hombre está en tus manos. Madre Miranda, tengo que protestar. Heisenberg es solo un niño, y su devoción a ti es cuestionable. Le dame el mortal a mí, y yo aseguraré que está listo. ¡Suscríbete a la mierda! Y no seas un percibete. Te encontrarás tu comida en otro lugar. ¡Quítate ahora, niño! Los adultos están hablando. Yo soy el niño, y eres el que está discutiendo con Miranda. ¡Gracias! 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 De lado Usted no aprende Usted no aprende No, no aprendí No, no aprendí muchachos No aprendí Vamos a buscar una salida ¿Qué diablo se supone que tengo que hacer acá? Ok, ok Creo que no vale la pena hacer eso Ok, momento Si yo no me muevo Nada se activa Tal vez no Tal vez no ¿Qué hacemos? Ok, que ton Oh wow, si era lo que yo pensaba Ok, ¿saben qué? Me gustó mucho este rompecabezas Siento que era un poquito más obtuso De lo que yo le estaba dando crédito Por lords Sí Siento que era un poquito más obtuso De lo que yo le estaba dando crédito Me gustó bastante Porque legítimamente Morí como Seis veces En serio Y realmente hubo un punto En el que no estaba seguro Qué dirección tomar O qué me estaba haciendo falta Pensé que tal vez Activaba el piso Con alguna trampa Qué más podía hacer Pero De acuerdo De acuerdo De acuerdo Me gustó eso Habiendo dicho eso No hemos perdido Cero muertes muchachos Ron Experto Primera vez Oh sí Escalofriante también Por pensar Cuántas personas Vinieron a estas secciones ¿Puedo saltar? No Me dejaron con mis armas Esos cuatro señores Pero qué brutos Lógica de videojuegos Me encantas No en serio Chicos Este juego está Está muy bueno Una vez más Vamos a tomarnos Nuestro tiempo Nuestros segundos Para Admir Wow Ok Ese soy yo Para admirar todo esto Vale Entonces Este tipo Magneto Vamos a llamarlo Por ahora Vamos a llamarlo Eric Mientras tanto Me encanta Me gusta mucho Su diseño Por supuesto Que me recuerda Algo de Bloodborne Como el padre Gascoigne O como sea Que se pronuncie eso Pero Es carismático Tiene personalidad Todo Todo chicos Es que creo que Es lo que más grita Este juego Personalidad Pero Resident Evil Esas son Es como el paralelo Que me encanta De acá Personalidad Y Resident Evil Rayos Chicos Ustedes no saben Lo especial Para mi Que es poder decir Que Capcom Está de regreso Yo creo que Ustedes también Fans de Capcom Entre el 2010 Y el 2016 Si que nos Si que nos Apalearon Feo En serio Hubo un punto En que pensé Que Capcom Iba a ser como Konami Y como que Ok No vas a regresar Me encanta Estar en este punto Y mucho Ahora que lo pienso La última vez Que estuvimos En la nieve Fue con Sherry Y Jake ¿Es esto Lo que yo creo Que es? I've been waiting For you Mr. Winters How do you know My name Anyone Who is anyone Has heard Of the likes Of you A hero Searching For his daughter Though I must say That castle Arouses Suspicion Yeah And so do you I am but A humble merchant Here Forgive my manners Call me the duke Now to business Weapons Ammunition Healing salves Anything you desire I can provide As you wish I've gotten some new stock También super curioso Pero sumamente interesante Con el que fueron Para este personaje Entonces tenemos Espacio adicional Uuuuh Uy está carísimo Uuuuh Uuuuh ¿Qué es esto? Cráneo de cristal Tesoro De estos cristalinos De una criatura De grandes colmillos Ok Entonces ¿Esto solamente Es para vender? Estoy enganchado En todas las modificaciones Y lo haré Para una pequeña Fe ¿Se terminó? ¿Estás seguro ¿Tienes todo? Quisiera más cosas Compañero Pero no tengo El dinero amigo Espero verte pronto Ahora si muchachos Ahora si Entramos al castillo Entramos al castillo Contrólense por favor Entramos Al castillo ¿Saben que me estoy Imaginando en este momento Como a Gabriel Belmont Con una de estas armas Si que se vería raro O más raro Aún Ethan Con una de esas cadenas Castillo Dimitrescu Lo siento chicos Como se pronuncie Yo le voy a decir Siempre Dimitrescu Me pregunto si las calaveras Van a ser como las Espinelas Es que se llama Espinelas Espinelas De Resident Evil 4 Quiero ver que tan buenas Son estas minas Tengo mucha curiosidad Uhhh lectura 5 de enero Redneck Entrega de un varón Y tres hembras 28 de enero Madre Miranda Reunión con la señora Dimitrescu 1 de febrero El duque Reunión de negocios Hablando de reuniones Hablando de No 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 Vamos a revisar esto chicos Que me encanta Mañana del 9 de febrero Casa de Luisa Encontré un grupo De supervivientes Refugiados En casa de Luisa Creo que es la que manda aquí Sin embargo Uno de ellos Se transformó En una de esas criaturas Mató a todos Los que estaban allí Creo que lo entiendo Los monstruos Son los aldeanos Y la aldea Es su guarida Ahora sé dos cosas Que soy el único Que queda Y que es posible Que Rose Esté en el castillo Así que es allí A donde me dirijo Una vez más chicos ¿Cuántas personas Van a pasar este juego Y ni siquiera van a notar Este tipo de cosas En el diario Mañana del 9 de febrero Una mina Iba de camino al castillo Cuando fui capturado Por un grupo de 5 lunáticos Heisenberg Es el imbécil Del martillo gigante Oh por favor Me están describiendo A cada uno Para que me memorice Los nombres Heisenberg Es el imbécil Del martillo gigante Dimitrescu Es la mujer Más alta Que he visto nunca Donna Es la de la muñeca Terrorífica ¿Cómo se lee eso? ¿Moreu? ¿Moyra? ¿Como la hija de Berry? Es un ser asqueroso Que es su pura pus Y la última La madre De todos Es Miranda Además puede controlar A las criaturas ¿Quién o qué es esta gente? Es como el escuadrón Pogsounds De este juego Mañana del 9 de febrero Frente al castillo Un mercader Se hace llamar El Duque Apareció desde el inicio De su carruaje Creo que sabe más De lo que dice No me da buena espina Pero no tengo tiempo Para contemplación Tengo que buscar A Rose en este castillo O al menos Algún rastro Libro de invitados Nuevas criaturas Vale Y... Máquinas de escribir Tenemos una nueva tienda Tenemos algo para el mapa Perfecto Tanto diseña Otra vez Siento que hay cosas De Harry Potter acá Pero tal vez solo sea yo Vela, Cassandra y Daniela Este se parece Como a Mushu ¿No? Es como un pequeño dragón Me recuerda a Mushu En fin Vale ¿Izquierda o derecha? Llegamos muchachos Llegamos como al gran laberinto Del videojuego Es curioso porque El juego tiene autoguardado ¿Cierto? Entonces porque hay máquinas De escribir A menos lo acabo de pensar Claro Igual que en la séptima parte Que en modo manicomio O tal vez en este juego Que se yo Chupa sangre Que sea la máxima dificultad Entonces tal vez no haya Autoguardado Obviamente Y solo estén máquinas Y que tengamos que usar Otra vez tinta Vale Este es territorio Medio familiar Por lo que jugamos Anteriormente En la demostración En la segunda Demostración Me pregunto en este punto De Resident Evil 7 Si ya teníamos tantos recursos Como acá Creo que si En casi todo Resident Evil Después de un buen rato Uno ya no es tan vulnerable Habrá que ver chicos Enmascara la Ciga What? Oh no Looking for Rose Man blood Caramba Que cosa más tétrica Me encanta el diseño De ella Ya Mother I bring you Fresh prey You are so kind To me daughters Now Let's take a look at him Wow Well Ethan Winters You escaped My little brother's Idiot games Did you Let's see How special You are Yes mother Yes mother Por dios Waifus Para internet Muchachos Starting to go A little stale Let's devour His man flesh Quickly mother But I am the one You captured him Now now daughters First I must inform Mother Miranda But later Well There will be enough For everyone What am I Hey Hey Wait Ah 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 Oh Be careful What you wish for Ethan Winters Ah 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 Yo quería hablar un poco del final No del final, del fin canónico de esto Lo cual no es que yo sienta Que es importante, pero Dos cosas, creo que acá este juego se está Ok, eso sí que Eso sí que fue bárbaro Eso fue muy bárbaro Como Dave Vale, entonces dos cosas Súper rápido, la primera Es que canónicamente Uno sabe que por ejemplo A ningún personaje principal lo muerde algún zombie ¿Cierto? A Leon no lo muerde nadie A Claire tampoco Canónicamente ellos nunca fueron mordidos Y por eso es que Como que si son expuestos al virus Quedan infectados En el caso de Ethan Tiene que haber algo ¿Saben qué? Sería súper interesante si de alguna manera Ethan todavía tiene algo del modo de Evelyn Y de alguna forma Conserva alguno de esos poderes ¿Se imaginan? No sé, proyecto Evelyn Versus Lycans A mí siempre me gusta Cómo poner a los dos malos Como malo versus malo Creo que sería súper interesante Pero El punto va que Canónicamente Ethan Estoy seguro que tiene que haber alguna explicación Para Para que resista tanto Si no la hay No me importa Porque pues Otra vez Es Resident Evil ¿A quién le interesa? Si los desarrolladores solo quieren explotar la idea del sufrimiento de alguien Ok Lo cual me lleva al segundo punto Entonces Yo tenía la idea también de que esto iba a ser como que más terror místico El cual Evidentemente está allí Pero El terror físico Está siendo brutal Yo sé que en la primera parte No en la primera En la séptima parte le cortaron el brazo a Ethan Y todo eso Pero Uff Aquí Wow Varias cosas con el señor inviernos Número 3 Me encanta el escuadrón de Foxhound Me fascina Tú eres una palanca Vamos a explorar Bailan sin cesar ¿Alguna vez vieron 31 minutos? Y más importante aún Bailaron sin cesar Bueno ya Si ven este castillo está sacando Lo pone a uno loco Puesto que está cerrado Vírgenes de la cosecha Entonces Muchachos Sigamos buscando ¿Saben de quién me acordé curiosamente Que no tiene nada que ver en estos momentos? Me acordé de Calumón ¿Vieron Digimon 3? Creo que se llamaba Digimon Tamers Yo siempre le decía Digimon 3 Y de Gilmon ¿Y se acuerdan que el último jefe se llamaba como el Delipa o algo así? En fin Varias memorias que llegan en este momento ¿Por qué me acordé de eso? No tengo idea Pero son las cosas aleatorias que pasan por nuestras O al menos mi mente Tal vez porque son las 2 y 19 de la mañana Del día de estreno De este videojuego O es cierto Anillo del ojo maldito Oh wow Yo no me he acordado Tal vez mi memoria me está jugando Algunos Algunos Algunas cosas De ti si me acuerdo Fragmento de cristal ¿Qué es eso? ¿Es algún tesoro? Vale es un tesoro ¿Esto también es un tesoro? Bueno Si yo recordase bien No mentiras No me acuerdo mucho de aquella demostración Solo teníamos media hora Y pues ¿Saben qué? Ok Voy a hacer lo que no hice durante esa demostración Tomarme mi tiempo para ver Todas y cada una de estas cosas ¿Por qué? Porque no lo sé O sea Solo me gusta como avanzar lentamente Y apreciar cada uno de los detalles Como la segunda vez que aparece esto ¿Qué rayos? Esta niña parece un fantasma Ok Entonces tenemos un pequeño atajo Perfecto Perfecto Títulos con Rose ¿Saben qué tengo que ver? Brotherhood Yo quedé como a la mitad de esa serie Con la hermana del general Armstrong Oh por Dios Ahora sí me puedo tomar mi tiempo Para admirar esto Y sí Yo sé Yo sé Chicos Que ustedes quieren acción Yo también Pero Pero miren Si no nos hubiéramos tomado el tiempo La abrí No estaríamos desmenuzando esta sección No lo sé chicos Entonces es que Solo una vez cada tanto Aparece un nuevo Resident Evil Y realmente siento que Cada uno de ellos Es hecho con mucha calidad Y muy bien pensados Con un buen equipo de trabajo Así que Si me lo preguntan Yo no tengo ningún interés En apresurarme Y terminar el juego En dos horas Tres horas Ocho horas Ustedes me conocen Cada let's play Cada vez que Tengo un nuevo juego Solo quiero estar inmerso en él Detallar cada cosa Entrar en esa atmósfera Súper genial Ahora esta era la parte Que yo más quería ver Pero por cuestiones de tiempo No alcanzamos Ahora sí Entonces tenemos Fluido químico Tenemos una cantidad De ítems chicos Yo quería leer esto Ahora sí Las técnicas de vitvinicultura Del castillo Dimitrescu Datan del siglo XV Mucho antes de que Los habitantes actuales Ocuparan el lugar Alcina Dimitrescu Alcina Dimitrescu Usa una técnica legendaria Y bastante peculiar Para enriquecer La intensidad del sabor Y dotar a sus cosechas Con más esencia Muy robusta Su mejor reserva Recibe el nombre de Sanguis virgenes Que significa sangre de virgen Alcina la guardia En una botella decorada Con intrincadas Flores plateadas Esa chica se llama Digo la señora Se llama Alcina Eso me parece Súper fascinante Esto parece como Salido de Bloodborne Y a quien le estaban rezando Como a The Great One Los grandiosos El grandioso El grande El supremo Sí O sea Tiene que haber Inspiración de Bloodborne Para este juego ¿Cierto? Vólvora Me pregunto Si la gente Se molestaría Si uno tuviera Que jugar el juego Tan lento Como yo Lo estoy haciendo Como que esta Fuera la máxima Velocidad No esta Supongo que rompería Un poquito No, no Todo lo contrario Creo que añadiría Más inmersión Pero No creo que Todo el mundo Sea fan de ellos Yo sí Al menos La primera vez ¿Quién le tomó La foto A Drácula Y a su esposa? Ok De esta parte Sí me acuerdo Yo no Nos vamos de acá No, Ethan, quita tus manos Ok, estoy tratando de recordar Qué es lo que hay que hacer Estoy seguro que ya me perdí Tengo que memorizarme El nombre de cada una de ellas ¿Tú cuál eres? ¿Daniela? ¿Cassandra? Dios mío ¡Córrele, Ethan! ¡Córrele, mi hermano! ¡No! Ok, ok, terrible idea Terrible idea, señora Quítese de acá Ok, esas animaciones están excelentes ¡No! Vale pues, Ethan ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Nos vamos de acá! Ok, gracias, demostración ¡Muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias! Un pequeño respiro Y ahora Vamos a continuar con el mayor de los cuidados Y esta voz para que ustedes no se duerman O tal vez sí Pero en serio Vamos a leer 9 de junio de 1958 Hoy ha sido mi primer día trabajando en el castillo ¡Qué sorpresa me lleve al ver que el lugar está gobernado por mujeres! Nuestra señora y sus hijas insistían que nos preocupáramos Que no mordían Lo decían de una forma tanto peculiar 23 de junio de 1958 Han pasado dos semanas desde que empecé a trabajar en el castillo Y estoy un poco asustada Una de las sirvientas, Adela Cometió un error y la señorita Daniela le cortó la cara con un cuchillo Oigo aullidos por la noche Como si pulularan fantasmas por los pasillos ¡Quiero irme a casa! 8 de julio de 1958 ¿No sé qué debo hacer? La señorita se quejaba del calor durante la cena Así que abrí la ventana solo un poco ¡Ciérrala! ¡Ciérrala de inmediato! Me gritaron al unísono Me temo que van a llevarme al sótano Nunca más se sabrá de mí No sé qué hacer ¡No sé qué hacer! Momento calor ¿A eso le temen al fuego? Eso no tiene sentido Tal vez sí, pero... ¿La ventana? ¿Hombres lobo? ¿Versus vampiros? ¿Alguien versus depredadora? Algo así Ya, mi cerebro está por todas Como de costumbre Es que son lo mejor de esto chicos Teorías, teorías por todas partes Oh, internet Y eso que ya nos dijeron el nombre de ella ¿Cómo es que era? ¿Aldea? ¿Alatrea? No, al atreo es el dragón De Monster Hunter En fin, en fin, en fin Uh, cosas por allá Caramba, tenemos una cantidad De municiones chicos Ok, cuarto de ray tracing Una vez más Todavía no está al alcance mío Pero en algún momento Con este pequeño letrero de acá Confía en la luz Luz infinita Ok, no Ese es un doblaje Del que no vamos a hablar Ya quiero ver Qué mejoras tenemos Para hacerle a las armas Oh, es cierto Esta parte Por fin Puedo explorar esta parte Con cuidado Esto parece como un baño Wow, qué ra... Oh, por Dios ¿Qué es esto? Tengo mucha curiosidad Por ver Cómo se siente esto En la próxima generación O debería decir La actual Yo estoy jugando Esto Esto Yo estoy jugando Esto en PlayStation 4 Pro Quisiera saber Cómo se ve En el 5 O en Incluso en PC O en Series X Brother Como si fuera Liquid Snake Eso sí que sería Súper interesante ¿Cómo actuaría Liquid Si estuviera En esta situación? ¿Qué es lo que se lleve A cabo acá Pero Me quiero ir de aquí Miren cuántos detalles Chicos ¿Puedo romper esto? No Seguimos Explorando No No Quiero saber Qué hay ahí Ni mucho menos Cómo llegó A esa parte Vale Creo que entonces Esa es la dirección Por la que tenemos Que ir Así que Exactamente Candidatas Irina Migaela Lois Ingrid Rosalinda Lina Estefana Gabriela Esto me recuerda Mucho A Lucas Baker En el sótano Y todos Los sujetos Que tenía De prueba Oh es cierto Spoilers Es cierto Que Lucas Muere Estaba pensando Qué será De Lucas En este momento Pero En el DLC No soy un héroe De Chris Bueno Ustedes Recordarán Game over Interesante 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 Irina Apetito Borás Mijaela Apetito Borás Lois Apetito Borás Ingrid Inestable Demasiado Lúcida A veces Si chicos Otra vez Yo sé que En las próximas veces Que uno juega Estos videojuegos Uno pasa Volando Estas partes Y uno No vuelve A ver Esto Por eso Por eso Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Apreciar cada uno De estos detalles Al principio Tal vez este no Ok Esto se ve raro Oh por Dios Yo sé que ustedes Lo pueden escuchar Yo también Muchachos Yo también Mis queridos Viewers Así que Vamos a tener Nervios De acero Puntería De halcón Oh Si Vamos a ser certeros Dios mío Ok Estoy muy en desacuerdo Con eso Acérquense Yo sé que quieren Ok Tal vez no Ok No vamos a A gastar Tanto de esto Quisiera poderle dar Una patada O será que puedo Tal vez no Grano de cristal Si Estas van a ser Como las espinelas Del juego Si Creo que no Debi Debi tener Un poquito Más de cuidado Con la escopeta Ethan Mi amigo Como pudiste Wow Que es esto Granada de tubo No señor Díganme que lo podemos Noquear O algo así Si si Le podemos pegar Pensé que le íbamos a poder pegar Extraño Mucho Esos ataques Físicos De la cuarta Quinta Y sexta Parte De hecho En la séptima En el DLC De Chris Uno Precisamente Podía hacer Eso Noquear Al enemigo Y después Rematar Extraño Mucho Esa mecánica Pero vale Chicos Ya que tenemos Tanta munición Usémosla Ok Tal vez Estoy presumiendo Un poco Y no sea La mejor idea Pero ustedes Querían combate Yo sé que ustedes Querían combate Muchachos Yo sé que sí Ok El humo Y la pistola Está increíble Señor invierno Guau Collar de Ingrid Vale Creo que Oh por Dios Esperen Esperen Collar de Ingrid Eso que es Un tesoro Collar de Ingrid Collar de huesos De animal Para repeler Los poderes Del mal Interesante Momento Cada una De estas Era las chicas De las que estaban Hablando Los documentos Podría ser Podría ser Podría ser Hay que seguir Investigando Muchachos Podría curar Ajá Crear munición Abre el inventario Ok videojuego Vamos a crear munición Porque al parecer No me vas a dejar En paz Necesitamos un poco De pólvora Y de chatarra Y creamos 15 Ok Eso es chicos Explorar Cada uno De estos rincones Y justo Tenía que encontrar Munición Por supuesto Ok Ok muchachos Recuerdan la última Vez Que estuvimos Acá Yo si En esa demostración Tuvimos que correr Hasta más No poder Ahora ¿Quién se ríe? Creo que yo Por supuesto Necesitamos algo especial Pero entonces Todavía No podemos acceder A esa parte Puerta secreta De los Dark Souls No ¿Qué? 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 Señora Momento ¿Tú no eres Cassandra ¿Quién eres Daniela? ¿Cómo se llamaba La otra? No 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 Yo solo quiero ver Que no esté dejando Nada La codicia La codicia La codicia Dios mío Señora No 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 ¿Por qué me hacen esto? Quite de acá Caramba Fuera Ok No se quiere ese ítem Ok Esa traducción Fue muy rara Corrale caramba ¿En serio? ¿En serio no sientes nada? ¿A qué te sabe No 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 Muévete Ok Así Bienvenido a la familia ¿A que no adivinas de dónde saqué eso? Ok Uh, un tesoro cristalizado Esto parece salido de Bloodborne Vale Varias cosas que quisiera tomar el momento Para mencionarlo Entonces, efectivamente El frío no les gusta ¿Qué pasa si rompo esta mitad? Wow Ok, no pensé que fuera tan Ok Entonces, vale ¿Qué aprendimos? El frío no les gusta Son como el temil de Terminator Aunque a ese no es que no le gustara el frío Sino, en fin Interesante Y un poquito decepcionante Me gustaba mucho el personaje Su diseño Cómo se movía por las paredes Obviamente me recordaba a The Pain De Metal Gear Solid 3 Del Escuadrón Cobra Es una lástima que ya haya muerto Una gran, gran lástima Me recuerda un poco a Irving De Resident Evil 5 El cual era fantástico Era como el Salazar de ese juego Pero se fue muy rápido Y sigo sin recordar tu nombre Chica Cassandra Calasandra Camila Andrea Juliana Y ya nos deshicimos de ella Qué lástima Porque el personaje En su diseño Y demás Me gustaba mucho Pero Ok Más puntos para ti Ethan Ok Esto es Resident Evil 5 Sangius Virginis Momento ¿Podemos combinar eso con la copa? No Esto parece un ítem importante Sí, la copa es como un tesoro Ok, ok, ok Eso es absolutamente cierto Ella vivirá en los fanarts por siempre Grandioso Twitter e internet Ok Han enviado otra más al sótano Solo había derramado un poco de sopa Todos saben lo que pasa cuando te envían al sótano Desapareces por completo Succionan tu sangre y tu alma Es condenada a vagar por los pasillos Voy a buscarla Cuando la encontré No era más que un saco de piel y huesos Devorado el cadáver de una rata Sospecho que seré la siguiente Lectura con Ragnadan Capítulo 1 Esto está abierto Sí, esto está abierto Porque si iba a decir Creo que pudimos movernos por Estas habitaciones tal vez Y ella se habría congelado Porque obviamente el juego No se estaba presentando esa mecánica Es una lástima porque Significa que las otras son débiles Contra esta mecánica Porque si solamente esta hermana Es débil contra el frío Aunque no creo porque Pues en la nota anterior decía Que era como todas No, tal vez solo es ella Bueno Sí tengo que decir que estoy un poquito decepcionado El hecho de que ya haya muerto Este personaje Uh, Lemmy Compensado En trofeos Cosas me encanta Esto muchachos Me encanta Estar jugando un nuevo Resident Alguien dijo Estoy seguro que el juego planea Que yo lo use acá Pero yo soy más inteligente O tal vez no Uh, ángel de madera ¿Qué es esto exactamente? Es un tesoro No, muchachos Yo estoy fascinado Con este videojuego La luz El ambiente Personajes Carisma Los Los puzzles Los rompecabezas Oh, por favor ¿Se acuerdan del cuarto Cuando uno llega con Con Leon? Yo sé que ustedes saben De cuál hablo Y después uno entra Con Ashley Y luego el techo cae Y... Sí, ustedes saben De cuál hablo Vale Si entonces eso va a ser Una mecánica constante Tengo que asegurarme De siempre ver a las ventanas Miren esa gran vuelta ¿Saben qué? No he vuelto a ver Chicos Wow ¿Puedo servir algo acá? Una máquina de escribir ¿El mapa? Ok Nuestro querido Y buen mapa Estoy perdido ¿A dónde tenemos que ir ahora? Les confieso Que esta parte me perdió Chicos ¿Qué es lo que no estoy viendo? En el elevador Claro que no se puede usar ¡Oh! ¡Wow! ¿Y este cuarto? ¡Oh! ¡Nos vemos de nuevo! ¿Duke? ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde hay caña Para ser construida? ¿Y has encontrado A tu hija? No Si ella realmente está aquí La señora del castillo Hubiera a la pequeña Rose En sus habitantes ¿No? ¿Dómitra? ¿Dimistresc? Lo mismo ¿Por qué no te vayas a mirar? Tal vez te vas a ver Y hablando de mirar ¿Te preocupes Para hacer una compra? ¿Lo ven? Ethan lo pronuncia Como Dimistresc Y Hay otros que dicen Dimistresc Pero supuestamente Si se lee Dimistrescu Dimitrescu Bueno A ver señor ¿Usted qué tiene para nosotros? Supongo que lo mismo Pero caramba Todavía no tengo el dinero suficiente A menos de que venda cosas Muy bien Vamos a realizar Nuestra primera compra Chicos ¿Qué estás comprando? Solo algo que un amigo de mi Había que decir Oh Por Dios Fanservice A su servicio O sea O sea Eso me encantó Eso me encantó Capcom lo sabe Los desarrolladores Lo saben A la gente le encanta El mercader de Resident Evil 4 Y ahora están Haciendo una relación Directa Como que son amigos Perfecto Perfecto Muchachos Ok Yo digo que entonces Compremos esta cosa Para un cargador De mayor capacidad ¿Vale? Vamos a invertir En todo esto Oh sí Trofeos Cosas Comenzamos a invertir Nuestro dinerillo Por ahora Vamos a ahorrar Estas cosas De momento No se gastan Have a wonderful adventure Je 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 Uh Más lectura Con Ragnantan Los Laberintos De Norththain Un artesano Finales Del siglo XIX Llamado Norththain Fue Declarado Hereje En su tierra Exiliado Viajó Por varios lugares Hasta que se asentó En una remota aldea Norththain Recreó Cuatro laberintos El castillo La casa en la colina La noria de agua Y la torre de hierro Cuando los completó Se puso una pistola En la sien Y se voló los sesos Cada laberinto Es único Y requiere su bola De metal correspondiente Para poder utilizar Además Están decorados Con cuatro piezas De restos cristalinos Humanos Que se dice Que son las cuatro esposas De Norththain Los laberintos Son sus tumbas Aterrador Interesante Interesante Quiero saber ¿Qué hay acá? El juego me tiene Súper curioso Y es que es eso Ha mantenido Mi atención Y constantemente Ha despertado Mi curiosidad Por Por más Por eso Le doy tantos puntos Y es por eso Que con nuestras mejoras Con nuestra musiquita De Tetris Oh, yo tengo una granada En fin Con nuestra musiquita Yo creo Que este es un buen lugar Para detenernos Por el momento Muchachos Nos vemos La próxima vez Oh, sí Hace rato No decía eso Oh, sí